Bien día, 26 de agosto del año 2017, nos encontramos en la Panamericana Norte, en la dirección que estamos tomando en la vista es hacia Lima. A la espalda nuestra estaría Ancón, en dirección hacia Guaral. Nos ubicamos en este lugar porque queremos indicar que este es el punto, el río Chillon prácticamente es el punto, del límite entre tres distritos. O al menos debería serlo, por una ligera todavía idea de no saber realmente qué distrito se encuentra a nuestra mano derecha. Vale decir, al cruzar esta pista de la Panamericana hacia la mano izquierda. A ver, esta es la dirección que se toma del río hacia el Océano Pacífico. Esta sección de aquí corresponde al distrito de Puente Piedra. Hacia atrás. Los carros vienen de norte a sur en esta dirección. Y nos encontramos observando en este momento el distrito de Puente Piedra. Cruzando el río, corresponde ya la sección de la Panamericana. La mano derecha, cruzando el río, es el distrito de Los Olivos. Aquí se inicia el distrito de Los Olivos. Ahí vemos un cartel donde dice Vía Malecón, que justamente va a estar en el borde de este río. Dos distritos entonces a este lado. A ver, hacia la mano derecha, Puente Piedra. Y hacia la mano izquierda, Los Olivos. Tenemos que recalcar que también hacia la mano izquierda, esto antes correspondía al distrito de San Martín. Casualmente, San Martín se encuentra todavía acá a algunos kilómetros hacia el oeste. Prácticamente a la altura de San Diego. Que obviamente San Martín no limita en esta parte, en esta sección, con la Panamericana Norte. No obstante, hay un problema hacia el otro lado de la pista. Vamos a dirigirnos en breve a cruzar esta zona, este puente, para tener una vista del lado contrario al que nos encontramos. Vamos, ¿sí? En la dirección de Lima hacia el norte. Los carros que vemos ahí están dirigiéndose de Lima hacia el norte. Y nosotros nos ubicamos en el lado, pues, que se dirige hacia el sur. Hacia aquí, hacia este lado, encontramos dos distritos. Volvemos a decir, por un lado, Puente Piedra y por otro lado, Los Olivos. Bien, dirigiéndose hacia Los Olivos y acá en breve vamos a cruzar la pista, pero vamos a ver desde este lado, cruzando el río, al distrito de Puente Piedra, que lo vemos ahí al otro lado. ¿Sí? La vista que tomamos es hacia el norte. Bien, hemos cruzado la sección media de la Panamericana a través de este espacio pequeño, que has aprendido a cruzar hacia el otro lado. Bien, vamos a retroceder esta vez, dirigiéndonos hacia el norte, el río Chillón, viniendo desde la zona este, desde Ganta, por esta dirección. Vemos el caudal que va desde ahí al fondo hacia nuestro lado. En esta ubicación vamos a querer mencionar que encontramos nuevamente dos distritos. Y casualmente aquí, el lugar donde hay una divergencia en cuanto a la pertenencia de esta sección que vamos a mostrar en breve. El río Chillón nuevamente divide dos distritos acá. El distrito de Puente Piedra hacia el norte, vemos hacia allá, hace un momento también grabamos esa imagen, pero esta vez está al otro lado de la Panamericana. Vemos el detero ahí, municipalidad de Puente Piedra, muro de gaviones, le llaman a esta zona. Muro de gaviones, sí, han hecho también este arreglo en esta sección, por tanto como una especie de óvalo que antes no existía. Se hizo a la vez un trabajo de remoción de arreglo y a la vez contención de muros para evitar nuevamente aquí la erosión. Vemos los piedras, las piedras, los piedrones que existen en ese lugar que se han colocado para evitar justamente la erosión de esta sección del río Chillón. Que a esta época, época de agosto, prácticamente es invierno de 2017, se encuentra con un caudal bastante reducido. Igual, la limpieza del río es prácticamente inevitable de mencionar. Limpieza entre comillas, por supuesto. Vamos a voltear la imagen hacia el sur. Esta sección, donde dice, vemos un letrero ahí azul, en medio del óvalo, al costado del óvalo, perdón. Dicen, en todo caso, vía Gerardo Unger. Bien, esta sección debería corresponder a lo que es Comas. Por este espacio hay una divergencia entre dos distritos. El distrito de Comas y el distrito de San Martín. San Martín reclama esta sección, más o menos es unos 100 metros hacia adentro. En un paralelo a la Panamericana, hasta prácticamente pasar todo lo que es Plaza Bea. Plaza Bea estaría al fondo, Pro, Primera de Pro. La sección que corresponde al inicio de lo que es Chillón Trapiche. San Martín lo reclama como suyo. Queremos hacer una observación aquí. Muy pronto vamos a estar, dentro de unos segundos vamos a estar más allá, en la altura donde hay un letrero justamente que dice San Martín de Porres. Para ver la observación que tomamos. Vean, si esto fuera San Martín de Porres, el problema es que hacia allá están Los Olivos y San Martín de Porres está todavía a kilómetros de distancia de este punto. Crearía una especie de distrito satélite, algo pues inaudito, algo que también no se da en Lima. No hay posibilidad a un distrito satélite. ¿Qué queremos decir esto? Entonces, toda esta sección que estamos mencionando prácticamente está separado de San Martín en bloque que está a la mano derecha cruzando la Panamericana a kilómetros de aquí. O sea, a algunos kilómetros de aquí. Prácticamente está separado, es una especie de isla, islote distrital de San Martín. Pero aún así es reclamado por San Martín de Porres. A ver, vamos a dirigirnos hacia el sur. A la mano derecha estaría Los Olivos, a la mano izquierda estaría, debería estar un distrito. O bien Escomas o bien San Martín. Vamos a girar hacia el este. No se aprecia, no se aprecia las desinvaciones andinas allá al fondo, las elevaciones. Pero hacia allá están las alturas, obviamente, de esta sección. Ahí está Comas nuevamente, hacia la mano derecha el cauce. Y hacia la izquierda, Puente Piedra. Bien, vamos a hacer un recorrido en dirección sur. Allá estaría Lima. Para dejar constancia del espacio que dos distritos reclaman. Quien más se hace mención para esto es el distrito de San Martín. En toda esta sección de la carretera Panamericana Norte que estamos nosotros recorriendo. Y hacia la izquierda, a unos 100 metros, hacia la izquierda, hay una avenida, bueno, más allá, más a unos metros, más abajo. Y es la avenida Gerardo Unger. La carretera, es reclamada por San Martín. Cuando se creó el distrito de Los Olivos, este espacio quedó prácticamente en el aire o un estrés en islote de San Martín. San Martín, repetimos, está a distancia de la carretera. Los Olivos estaría prácticamente en el intermedio entre este espacio que vemos a la izquierda, que San Martín lo reclama. Y hacia el otro lado, pasando Los Olivos, estaría San Martín. Es una sección, un islote del distrito de... ...del Santo Olimenio, diríamos nosotros. San Martín. Nos crea cierta duda esto, porque, obviamente, San Martín lo va a reclamar como suyo. Hay lugares importantes, de acá, unos metros hacia abajo, está, pues, lo que llamamos la primera Ebro. Está el gran mercado Unicachi, con grandes fondos, obviamente, para la comuna, que lo reclama. Encontramos Plaza Vía, que correspondería a esta sección también. ...que debería hacer comas, pero San Martín lo reclama para sí. Y así, grandes zonas, porque esta sección es, a veces, industrial. Es así que hay gran aporte a la municipalidad. Entonces, ¿cómo no reclamar, o no ser reclamado por el distrito, que está a algunos kilómetros de distancia de este lugar? Eh, no hay un caso en el cual se, se, exista un distrito satélite. No existe eso. Eh, en consecuencia, tal vez, habría dos opciones más lógicas de pertenecer a esta sección. O bien sería Comas, o bien sería Los Olivos, que está inmediatamente cruzando esta carretera. ...entrero justo, donde dice Los Olivos, San Martín. Eh, prácticamente cruzando la carretera, encontramos el distrito de Los Olivos. Antiguo espacio, perteneciente a San Martín. Y el distrito de Mención está mucho más allá. Y vemos, nuevamente, el sector que reclama... ...para sí. A ver, decíamos, prácticamente esta sección debería... ...ser de Comas, por estar ahí, colindante a él, o cruzando la avenida Los Olivos, o la, perdón, la carretera. Aquí tenemos la carretera norteamericana y Los Olivos se está cruzando. Los Olivos, esto sería Comas. Pero San Martín no reclama. ...entonces, prácticamente, esta sección... ...se convierte en un caso bastante especial, en una isla. En la provincia de Lima. Una isla de San Martín. En algún momento debe darse una solución. No obstante, San Martín ha colocado sus letreros, sus muros, sus carteles, diciendo que es suyo. Bueno, solo presentaremos las imágenes para que cada uno tome su posición, su postura. Especialmente por este sector que reclama Comas y San Martín. Ambos, uno de los distritos, son los distritos más grandes, tal vez, que hay acá en la provincia de Lima. ¿Cómo? Bien, nos encontramos más hacia el sur de la zona donde nos ubicábamos hace un momento. Hacia la mano izquierda está el río Chillón, el puente Chillón, de donde venimos. Y acá vemos esta sección del letrero donde dice, canta Chillón Trapiche, retorno a Lima. Bueno, ¿qué queremos dejar constancia acá? Es este letrero que vemos aquí. Bienvenidos a San Martín de Porres. Sí, bienvenidos a San Martín de Porres. ¿Por qué queremos mencionar esta sección? Casualmente se ha colocado un letrero, obviamente unos muros prácticamente de la denominación San Martín de Porres a un lugar que todavía está en litigio. San Martín de Porres lo reclama como suyo. Es así que, vemos acá también un letrero abajo, dice Comas. Sí. Bueno, esto de acá obviamente es una manera informal de decir que esto le pertenece a Comas. Decíamos, allá al fondo es una sección más o menos de 100 metros paralelo a la Panamericana, a la carretera Panamericana, que es Gerardo Unger, que es San Martín de Porres lo reclama. Esta sección es la entrada hacia Chion Trapiche. Si seguimos esta secuencia de camino vía, vamos a llegar a lo que fue antiguamente el aeródromo de Coyique, Comas. Sector, en duda, saber si es Comas o San Martín de Porres. Bueno, el tiempo lo dirá, pero por ahora San Martín lo adjudica como suyo. Entonces, sección Islote de San Martín de Porres, hacia la derecha de la Panamericana Norte. ¿En qué sentido? Hacia nuestra espalda Lima y hacia el norte, Ancón, Guérez. Esta sección es prácticamente un sector, valga la redundancia, distante del distrito de San Martín. No está, no es colindante siquiera. Entonces, ahí hay un problema. Como no es colindante, el sábado 26 de agosto del 2017 seguimos recorriendo la sección en dirección sur del sector en litigio entre San Martín y Comas. Hemos caminado ya un kilómetro y metros desde el puente Chion y nos estamos acercando a la primera de un sector que obviamente es bastante comercial y que obviamente San Martín lo solicita para sí. Estamos ubicándonos esta vez por encima de la Panamericana Norte, en dirección ahorita de la vista hacia el distrito de Los Olivos. A la mano izquierda encontramos lo que es la primera de Pro, a la mano derecha el puente Chion. Hemos observado hace unos minutos el problema, el limítrofe entre dos distritos. A ver, la sección a la derecha es el distrito de Los Olivos. San Martín está prácticamente a la altura de los cerros que vemos al fondo hacia el oeste, o sea, más allá. Sin embargo, como si fuera un salto, un brinco desde esa zona hacia esta que cruza la Panamericana Norte es reclamada por el distrito en mención, vale decir San Martín de Porres. Comas está hacia metros más allá y prácticamente, como decíamos en su momento, debería ser más bien correspondiente o bien a Los Olivos que está aquí o bien a Comas que está más allá. San Martín prácticamente no tiene conexión hacia toda esta sección. Es una franja que viene desde prácticamente metros antes de la Universidad César Vallejo y que recorre toda esta sección hacia el norte hasta llegar al puente Chion. Bueno, decimos entonces que esta es la franja prácticamente de 100 metros de ancho por casi un kilómetro y dos kilómetros, dos kilómetros y medio de largo está en discusión entre dos distritos. Por un lado San Martín y por otro lado Comas. A todos nuestros lectores en nuestro canal de YouTube nos vamos a dejar pues simplemente a criterio de cada uno si debería ser reclamado o no por San Martín. Bueno, en última instancia también serían solo comentarios puesto que habría un juicio, un proceso judicial que daría indicado para quien corresponde realmente. Nuestras opiniones solamente nos dejan llevar supuestamente que esta sección debería pertenecer al distrito aledaño. Y si lo dejamos así como una franja bastante larga ¿en qué distritos están colindantes a este espacio? Al fondo Comas y se han estelado los olivos. Entonces, como consecuencia, ¿a quién debería pertenecerles? Pues creo que a uno de estos dos. El tiempo lo dirá. Simplemente nos despedimos en este lugar. Estamos a metros nada más de la ubicación de Primera de Pro. Ahí está el mercado Unicachi. Más al fondo está Plaza Abea de acá de Pro. Que tenemos también un vídeo colocando obviamente la sección de Comas puesto que es la que con nos correspondía en ese momento en la que correspondía. Nosotros creemos en el momento. Hacia el fondo, la Universidad César Vallejo que está prácticamente distante. Es muy pequeño, no se nota. Pero, como le decíamos, es una franja bastante larga. Es como si fuera una cinta de 100 metros de ancho, 150 metros de ancho aproximadamente. Y por casi 2 kilómetros y medio de largo que llega hasta el río Chillón. Este sector está en litigio, en reclamo por dos distritos. Fecha 26 de agosto del año 2017. Nos retiramos habiendo hecho esta publicación pequeña para muestra de todos nuestros televidentes en todo caso a través de la red. Será hasta una próxima. Allá en el fondo nos deja las imágenes y las activaciones de Comas.